Estamos en casa de gobierno y a ver, a lo que decía Omar podríamos ir quizás tirando dos títulos más. Impuesto inmobiliario, se está hablando de la posibilidad de que si hay aumento en Tucumán, el inmobiliario aumente un 30%. Presencialidad en rentas, no será plena durante el mes de diciembre, será solamente con turnos por casos especiales. Todo lo que es conseguir boletas y todo lo que venga después será vía internet. Están tratando de reforzar todo lo que sea vía internet para poder descargar boletas y todo lo demás. Y repito, sobre situaciones especiales, rentas atenderá en turnos durante diciembre o atendería en turnos durante diciembre. Habrá que ver qué es lo que pasa en enero, depende de cómo siga la situación sanitaria. Y otro tema, en casa de gobierno, no está Osvaldo Jaldo. Cuando viajó a Buenos Aires y a quien se está esperando acá, de un momento a otro, es al presidente subrobante de la legislatura, que hoy está a cargo de la gobernación, estamos hablando de Sergio Mancilla. Él va a encabezar la reunión de gabinete que se produce habitualmente todos los miércoles a las 9 de la mañana. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que nos dice Mancilla. En realidad no estaba, o por lo menos no se había anunciado previamente el viaje de Jaldo a Buenos Aires. Había mucha tranquilidad en casa de gobierno, algo hacía suponer que no iba a venir a primera hora Osvaldo Jaldo por aquí. Y en realidad después confirmaron con el pasar de los minutos que finalmente viajó a Buenos Aires y que Sergio Mancilla está como gobernador de la provincia en la jornada de hoy. Pero volvemos a rentas y reiteramos, no habrá presencialidad plena durante el mes de diciembre y se está hablando de la posibilidad de que el inmobiliario tenga un aumento probablemente de un 30%. Fabián, tranquilidad pero sorprendido, ¿no? Porque el viaje por lo menos hasta ayer a la noche, se movió todo el andamiaje de casa de gobierno. Digo, hasta ayer a la noche no estaba previsto y es un viaje relámpago. Porque va y tengo entendido que vuelve en el mismo día. Y por lo que me dijeron, el avión ya salió hace 15 minutos aproximadamente, si es que salió horario. Y viaja con 3 o 4 acompañantes, ¿no? Pero llamativamente dicen que vaya a la tarde y ya estaría de vuelta en la provincia de Tucumán. Ayer estaba previsto, por ejemplo, que viaje a Buenos Aires el Ministro de Seguridad. No lo hizo. No sé si lo estará acompañando en la jornada de hoy o no, pero sí estaba previsto que viajen algunos otros... Bueno, que vaya con algunos acompañantes. Mire, yo no sé si está llegando el gobernador interino en este momento, vamos a estar atentos. Está llegando, vamos a ver si podemos hablar un segundito con él. Justo está subiendo las escaleras. Vamos a ver, Sergio, un segundito, por favor, ¿podría ser? Ahí está Sergio Mancilla. Bueno, muchas gracias por la amabilidad. Estamos en vivo para los primeros. Bueno, viajó el gobernador Jal de Buenos Aires. ¿Está previsto esto? Sí, sí, bueno. Gracias a Dios tenemos estas noticias, digamos, imprevistas de un viaje a firmar un convenio con la Nación. A las 9 de la mañana se está reuniendo con el jefe de gabinete. Bueno, son noticias importantes para Tucumán. Seguramente lo va a comentar el gobernador cuando vuelva. ¿Convenio se sabe de qué? ¿Se puede adelantar de qué? ¿O en un momento nada? No te sabría decir. Lo que sí, digamos, es que es un viaje que tenía que hacer los sí o sí el gobernador. ¿Hoy a las 9 va a presidir la reunión de gabinete usted? Sí, sí. Seguramente vamos a tener alguna reunión con algunos ministerios que ya la tenía planificada el gobernador. Me pidió que las hiciera yo y vamos a estar para eso. ¿Viajó con algún otro ministro del gobernador? No tenía conocimiento, pero creo que viajaba con otras personas, pero no te sabría decir con quién. Gracias, señor. Muchas gracias a usted. Está bien.